Aprovecha cada día que Dios te da con tus seres queridos porque la muerte va a llegar tarde que temprano Cuando Job menos lo esperaba, cuando Job menos se lo imaginaba murieron sus 10 hijos ¿Qué significa esto? Que no siempre vas a tener a tu familia junto a ti No siempre vas a tener esa esposa en la casa, no siempre vas a tener ese esposo en casa No siempre vas a tener a tus padres contigo querido joven No puedes imaginar siquiera Lo que duele en el corazón no tener una madre Querido joven no sabes lo que duele en el corazón no tener un padre Cuando tenemos a nuestros padres vivos no los valoramos Somos rebeldes y desobedientes con ellos Yo ya no tengo padre ni madre Mi madre murió hace 27 años Tengo 27 años De no disfrutar del cariño, del amor, de las caricias De un plato de comida de mi madre Tú que tienes a tu madre y a tu padre vivo Abrázalo Hijo Dale el beso ahora mamá que está viva Acércate Dile Vieja Te amo Que triste es ver a los hijos Llorar sobre un ataúd Golpearse el pecho el día que tu padre y tu madre murió Y luego le dices Princesa Mi amor Mi amor me dejaste Mamita Y cuando la tenías viva Ni siquiera la valoraste Ni siquiera lastimaste Aprovecha la vida Aprovecha tus hijos Aprovecha cada día Estando con tu esposa Barón Perdóname con todo respeto Deja al amante Deja a la segunda mujer Mentiras Tú y yo no fuimos diseñados Para amar dos mujeres Al mismo tiempo El hombre fue diseñado Solo para amar a una mujer en la vida No te lamentes Cuando sea demasiado tarde Ahora que tienes a tu familia Que tienes a tus hijos Que tienes a papá y a mamá Y cerca de ti Disfrútalos cada día Termino diciéndote Yo ya no tengo a mi papá y a mi mamá Murió hace 29 años mi padre Hace 28 años murió mi madre Pastor Elías Pero el Señor Me bendijo con una pareja De suegros maravillosos Los amo Con todo mi corazón Y cada vez que puedo Y trato la manera Saco el tiempo Para visitar a mis viejos No quiero imaginarme el día Cuando ellos Partan a la eternidad Pero al menos Habrá quedado en mi corazón La satisfacción Que los disfruté Comí con ellos Los saqué a pasear Los saqué de viaje En las posibilidades Los he apoyado Apoya a tus padres Llévales Algo siquiera Algo siquiera ¿De qué te sirve Comprarle una caja De 10 mil 15 mil A tu madre Pero le faltó Un par de zapatos En vida ¿De qué te sirve Llevarle música De banda Cuando la lleven De la casa Al cementerio Y aunque digas Pago 5 mil Pero a tu madre Le faltó Leña A tu madre Le faltó Gas en la casa A tu madre Le faltó Algo Y tú nunca Se lo supliste ¿De qué te sirve Todo eso Ahora que tienes A tu familia Contigo Disfrútalos En el nombre Del Señor Te invito A que te pongas De pie Por favor En el nombre De Jesús Por eso Al final Del capítulo Hermanos Cuando Job Se entera De la muerte De sus hijos Rasgó Su vestidura Se rasuró La cabeza Y se postró En tierra Y adoró Dice mi Biblia Y el pudo decir Jehová Dios Jehová Dios Jehová quitó Porque Job Había disfrutado De sus hijos Había pasado tiempo Con ellos Y el sabía Que ese tiempo Se había acabado Que ese tiempo Llegó a su final Quiero que cierres Tus ojos Ahí donde estás En esta noche Te pregunto ¿Cuánto has disfrutado ¿Cuánto has disfrutado De tus padres? ¿Cuánto has disfrutado De tu pareja Hombre y mujer? ¿Cuánto has disfrutado De tus hijos De tus pequeños? Ellos Ellos van a crecer Ellos se van a ir De casa Un día Y el tiempo Perdido No se vuelve A recuperar Si tienes Si tienes a tus hijos Si tienes a tu esposa Ahí cerca Por favor Abrázalos Acércate a tus hijos Acércate a tu papá Acércate a tu mamá Vamos a orar En esta noche Acércate a alguien Que está ahí Vamos 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 Gracias por ver el video.